Comprar en Firmo, vale la pena, quédate a ver Hola familia, que tal estáis? Yo soy Jenny, mi canal es JennyGTV o JennyGTV, como lo quieras decir y en el vídeo de hoy os voy a traer mi compra en la página web de Firmo como veis aquí tengo dos, son de distintos pedidos distintas veces y os voy a contar mi experiencia, así que si quieres saber más y estás pendiente de comprar en esta página web quédate a verlo y así sales de dudas Bueno, me acaba de llegar este paquete lo voy a abrir, vale y yo sé lo que es pero os quería hacer el unboxing para que veáis bueno, mirad, son unas gafas que me he pedido en la página web de Firmo, vale aquí en esta página web no es colaboración ni nada, las he pagado yo y pues como veis viene en un sobre así con burbujitas y luego trae a otro sobre, vale y pues trae esto me trae dos tarjetitas y me trae esto este papelito pues esto tal que así vienen en esta funda súper súper bonita pone aquí firmo es así de rugosilla está súper chula y pues vienen así trae otra fundita bueno, a ver lo que os decía viene esta funda así como de tela vale con esto así para para apretar y tal pero que bueno yo esta no la uso y pues las gafas vienen así vienen envueltas con el pañito de limpiar con la gamuza esta y las que yo me he pedido son estas qué chulas veis estas me he pedido yo con el cristal en marrón esto así como del leopardo y esto la patilla en dorado bueno y pues así es como me quedan la verdad es que me gustan muchísimo pensé que iban a ser más grandes pero la verdad también veo perfecto son graduadas por supuesto porque si no yo no me las puedo poner y me encantan no me mareo con ellas a ver al principio siempre es un poquito así un poco tal pero vamos que es muy muy bien veis la patilla y tal quedan muy muy chulas me gusta mucho el toque este de las quinitas y en dorado muy bien la verdad ya tenía otras gafas de firmo que bueno cuando os grabe la segunda parte de esto que la veréis ahora a continuación os lo voy a contar todo por si os apetece pedir en esta página ¿vale? pues eso que os las digo bueno familia pues como ya habréis visto en un clip anterior que os habré estado dejando en uno o dos o no sé los que eran creo que son dos clips anteriores habéis visto que me he pedido unas gafas de sol a la página web firmo porque he elegido esta página web he de aclarar que son gafas graduadas porque si no pues no veo ¿por qué elegí esta web? porque anteriormente ya había pedido en esta página web y la verdad que perfecto ¿qué ha pasado? esta vez me han tardado un pelinín más en llegar por el tema que ya todos sabemos pero han llegado perfectas como habéis visto en el clip anterior son estas gafas de sol super super bonitas ya habéis visto como me quedan puestas y todo y pues de estas no os voy a decir más os voy a decir el precio real por el que que las he comprado fueron 34 dólares que a cambio al euro serían unos 30 euros cosas así han tardado como yo la pedí el día 1 de mayo y me han llegado me llegaron un día 26 o sea casi un mes después vale es entendible porque ahora los pedidos encima estos que vienen de China una página china pues tengan que llegar por aquí ya hoy nuevamente bueno que eso que como es una página web china con lo que estamos pasando ahora mismo pues los envíos se retrasan y os digo porque decidí repetir confirmo porque yo anteriormente había comprado estas que ya me las habréis visto muchísimas veces puestas porque me gustan un montón y pues o sea es que se ve perfectamente con ellas y estas igual me salieron más o menos al mismo precio unos 30 y algo de euros a ver estas me tardaron súper poco en llegar me diara forma estas sí que me tardaron súper poco en llegar en cosas de semana y media ya las tenía en mi casa y la verdad es que súper bien no me mareo con ellas enfoco bien las cosas muy bien ¿por qué decidí comprar en firmo? pues bueno porque yo se los había visto por aquí por Youtube y por Instagram a varias chicas decidí probar y es muy sencillo la verdad simplemente tienes que tener tu graduación obviamente que eso te lo tiene que hacer un especialista te lo tiene que hacer en una óptica o un nostalmólogo y pues una vez que tú ya tienes tu graduación una vez tenéis vuestra graduación tal que así pues lo único que tenéis que hacer es poner todos estos datos que vienen aquí en la página web y además os lo va indicando bien en inglés pero se puede traducir o si sabéis inglés pues perfectamente luego además tiene un chat nena por favor tiene un chat en directo con gente con asistentes de la página web te resuelven todo cualquier duda cualquier cosa yo por ejemplo con las gafas de sol como estaban tardando mucho en preparar el envío en enviarlo y todo decidí hablar con ellos enseguida me respondieron me dijeron que claro que no estaban haciendo envíos a España que era por la situación que podría cancelar el pedido en cualquier momento que ellos me ayudaban a cancelarlo y yo les dije bueno voy a esperar esta semana todavía eso fue yo las pedí el día 1 como os digo yo estuve hablando con la chica en torno al 11 al 12 porque como os digo todavía no se había preparado siquiera el pedido y estuve hablando con ella pues el 11 o el 12 me parece que fue y me dijo que podía cancelar en ese mismo momento el pedido que me reembolsarían todo todo el importe íntegro porque se puede hacer pago por por paypal o con tarjeta de crédito como quiera o como quiera o sea tiene varias variedades de pago muy bien yo hice a través de paypal y es súper bien y me dijo que el reembolso al ser a través de paypal sería mucho más rápido que no tendría que hacer absolutamente nada simplemente cancelar el pedido y la verdad es que le dije a la chica que esperaría esa semana para ver como sería avanzando la cosa aquí en España y pues eso y luego ya en torno al día 18 me parece que fue ya vi que ya estaban empezando a preparar mis gafas así que decidí no cancelarlo hice bien porque me han llegado me han llegado bien como ya os he enseñado en los clips que habéis visto si no los volveré a poner por aquí en alguna parte de la pantalla viene súper bien protegido con papel de burbujitas y todo trae doble sobre o sea que viene muy bien y pues lo que os digo que yo la verdad sí que robo viendo que compréis en esta página web siempre y cuando tengáis vuestra graduación testada por un por un oftalmólogo una óptica como lo llaméis y bueno pues como ya habéis visto en en la review primero en el unboxing por así decirlo vienen en estas fundas en estas funditas súper bonitas son distintas son diferentes aquí por ejemplo me sale la parte de Argentina por aquí me sale la parte de Alemania y cosas así o sea son preciosas tienen releve como ya habéis visto por dentro están acolchaditas esto es suavecito viene con su gamusita para limpiar las gafas la gafa que ya os enseñé como venían envuelta y todo o sea que vienen súper súper bien y por el precio que tienen pues la verdad en una óptica tú te coges un par de gafas mientras que en la página web teniendo la graduación te puedes coger incluso hasta tres por el mismo precio ¿vale? o sea luego otra cosa para las medidas del tamaño de las gafas el que no lo sepa pues os lo digo ahora mismo aquí en la patilla no sé si lo vais a ver aquí en la patilla hay aquí vienen unos numeritos ¿vale? pues estos numeritos indican el largo de la patilla la separación que hay aquí entre entre cristal y cristal el tamaño del cristal o sea este tamaño en estos numeritos que me diga aquí vienen todos los tamaños por ejemplo estas son un tamaño 52 18 141 vale 52 no me acuerdo pero vamos que viene todo ahí vale cariño 18 son 18 milímetros que es la separación que hay aquí o sea 1,8 centímetros y esto de grande son 141 o sea desde aquí hasta aquí son 141 14 centímetros coma 1 y el 52 es el tamaño de la lente 5,2 centímetros vale o sea os viene todo súper súper bien especificado si no entendéis algo ya os digo hay personas que os atienden en el mismo momento y cabe destacar que esto no es colaboración estas las he comprado yo con mi dinero pagaditas ahí en ningún momento Firmo se ha puesto en contacto conmigo ni yo me he puesto en contacto con ellos para hacer ningún tipo de colaboración las he comprado porque a mí me gustan las necesito para ver y me salieron muy económicas de precio así que pues bueno esa es mi experiencia en cuanto a la página web de Firmo que de verdad yo la recomiendo al 100% los tiempos de de espera del pedido pues me imagino que variarán en cuanto a diferentes países creo que hacen pedidos a todos o sea envíos a todas las partes del mundo o sea que lo podéis las podéis pedir las que seáis de aquí de España las que seáis de América las que seáis de América del Sur o sea las que seáis de Latinoamérica las podéis pedir desde cualquier punto porque creo que llegan a todas partes y pues eso con el precio que tienen la verdad merece mucho la pena viene en dólares viene todo en dólares pero luego al hacer por ejemplo el cambio en Paypal o como lo vayas a pagar pues se hacen la conversión como os digo y a mí la conversión de estas de ambas cada una han sido unos 30 euros más o menos 30 31 no me acuerdo exactamente pero vamos que unos 30 euros me han costado cada par de gafas o sea tú en una óptica normal no encuentras unas gafas bien y que estén de moda como son estas de sol por ejemplo que están ahora súper de moda o sea tú no encuentras unas gafas graduadas por 30 euros de coño vaya así que sinceramente os lo que digo os lo recomiendo luego tiene para elegir el distinto tipo de cristal tiene para elegir si quieres antirreflejante si lo quieres más o sea si lo quieres que pedir el cristal que te hagan la reducción del cristal que esto que lo otro yo por ejemplo estas azules estas cometí el error de pedir el cristal azul que se supone que es para las personas que están mucho tiempo delante de las pantallas de los ordenadores o de lo que sea y entonces este es antirreflejante azul es para evitar que esa luz dañe pero como veis tiene un reflejo muy feo es el fallo que cometí pero lo cometí yo al pedirlo porque esto lo pedí yo lo que pasa si llego a pedir otras de visión de ver que no sean de sol pues las pediré sin lo de la pantalla azul y esto pues la montura va por un lado según hay diferentes precios de montura luego normalmente siempre tienen muchísimas ofertas ahora mismo me parece que están dos por uno te puedes llevar dos lentes y se lo pagas dos gafas y se lo pagas una muy bien hija muy guapa o sea van sacando muchísimas ofertas estas de sol yo las cogí al 30% porque en el momento que yo las cogí estaban con las gafas de sol al 30% así que cada poco están haciendo ofertas así que de verdad que merecen mucho la pena quien tenga que invertir en algo por moda por así decirlo de verdad lo recomiendo mucho así que pues espero que os haya servido mi experiencia mi experiencia que repito de nuevo no es colaboración ni nada ni mucho menos y pues que espero que os sirva de ayuda si estabais en dudas en pedir en esta página web yo por mi os digo que adelante porque yo las dos veces que he pedido además estas las pedido el año pasado y estas las he pedido ahora o sea en mayo y estamos a día 2 de junio cuando vosotros veáis esto estaremos a día 7 de junio si estaremos a 7 de junio y pues eso o sea es que la verdad es que muy 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 bien y muy contenta así que pues nada más quería compartir es un poco rando en este vídeo no está relacionado con nada de lo que suelo hacer en mi canal pero pues me apetecía compartirlo con vosotros ya que uso más fácil y me hubiese gustado tener esta información antes de gastarme los generales que me he gastado en las ópticas así que pues eso que os digo que espero que os haya servido de ayuda que os doy muchísimos besos y que os habré estado dejando mi Instagram por aquí que os suscribáis por aquí abajo en el botoncito rojo y le dais a ver si os gusta este vídeo si es que os ha gustado nena ahí no te ven a ver en qué botoncito le tienen que dar a este rojo de aquí ¿verdad? a este a este a que pone ahí suscríbete o suscribirse o algo así que me ayudaría bastante y pues lo dicho comparte este vídeo con alguien que use gafas y esté pues eso indeciso de dónde comprarla de si comprar en esta página en esta página web o no compártelo con todos los que tú quieras y pues lo dicho que un beso muy grande y nos vemos en el próximo adiós